¡Gracias por ver el video! En particular queremos dar las gracias desde la Fundación y desde Adobe Decoración a Hercesa que nos ha cedido este espacio, que además nos lo ha cedido en un tiempo récord y que nos ha facilitado que podamos estar hoy aquí todos. Y particularmente al excelentísimo Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, que desde el principio ha colaborado totalmente, nos ha facilitado lo que hemos necesitado, nos ha ayudado en la promoción y ha solventado los problemas que han ido surgiendo. En particular, dentro del Ayuntamiento de Paracuellos, la persona con la que hemos tenido la suerte de tratar es con María Teresa García Donas, que es concejala de Sanidad y de Medio Ambiente de Paracuellos. Me vais a permitir que les dé las gracias, tengo que dar las gracias desde dos puntos de vista. Uno es personal, como ha dicho Alfredo, soy química y para mí es casi un privilegio que contaran conmigo para este proyecto. Y desde otro punto de vista, ya desde el Ayuntamiento, ellos cuando vinieron a contarnos su idea, en este caso Juan Luis, enseguida creímos que era una oportunidad muy buena para que pudiésemos mejorar la salud de todos los ciudadanos de Paracuellos. Muchísimas gracias, Alfredo, por tus cariñosas palabras. Es un placer también poder colaborar en esta jornada y especialmente con la Fundación VivoSano, con la que desde hace tiempo mantenemos un contacto bastante fructífero y en todo caso muy grato para ambas partes. De manera que encantado de poder estar aquí y de compartir con vosotros esta mañana y el sentido de lo que la jornada pretende, que es profundizar un poquito más sobre los problemas ambientales para, en todo caso, buscar una solución y abrir caminos que vayan buscando alternativas y soluciones en las diferentes áreas en las que hoy el medio ambiente se puede encontrar más afectado. Muy bien, pues el tema que me ocupaba era la educación ambiental como una respuesta a la crisis y ahí habría que decir que mucho antes que el término crisis fuera tan conocido como lo está siendo últimamente, de tal manera que hoy hablar de crisis pues es un lugar común. Muchos años antes de que eso ocurriera, desde el medio ambiente veníamos hablando de la crisis ambiental, es decir, de otra crisis o a lo mejor no tan otra, pero la realidad de la crisis ambiental, desde luego desde hace más de diez años era también un argumento que a la hora de plantear cualquier tipo de propuesta ambiental teníamos que partir necesariamente de ella. Por lo tanto, no nos ha sorprendido mucho cuando luego ha sobrevenido la crisis económica porque la hemos visto muy relacionada con la crisis que nosotros denunciábamos, señalábamos y cuestionábamos. Probablemente, como veremos a lo largo de la exposición, se van a tratar de caras del mismo fenómeno. Por lo tanto, hablamos sobre algo que no está tan distante como en un primer momento se podría pensar. ¿Por qué decíamos que estaba teniendo lugar una crisis ambiental? Y además lo decíamos con plena vigencia, con plena seguridad. Pues estábamos detectando que ocurrían cosas que hasta este momento no habían tenido lugar en el medio ambiente. Concretamente cuatro, que son las siguientes. En primer lugar, la globalidad de los problemas. De manera que si hasta ahora los problemas ambientales habían sido problemas locales, regionales, muy circunscritos a determinadas áreas, ahora por primera vez y sin que esos problemas hubieran sido todavía resueltos o sin que hubieran dejado de darse, estábamos asistiendo por primera vez a la existencia de problemas ambientales globales. Problemas que afectan a todo el planeta. Problemas que no han sido generados por todo el planeta. Es otra de las caras de la injusticia ambiental y social, sino por la minoría más enriquecida. Pero que en definitiva todo el planeta surge y como consecuencia todo el planeta debe de encontrar estrategias para poder enfrentarse a los mismos. Hablar de la capa de zono, hablar del cambio climático, hablar de la biodiversidad, es hablar de estos problemas globales que ya afectan a la Tierra entera y que no había acontecido nada similar hasta este momento. Hablar de la crisis ambiental suponía también hablar de la rapidez con el que los problemas se estaban gestionando o estaban evolucionando. El cambio climático, por ejemplo, no preocupa tanto por el propio problema en sí, porque cambios climáticos a lo largo de la historia y a lo largo de la humanidad los ha habido, sino por la rapidez tan alta con la que el problema estaba aconteciendo. De tal manera que si se cumplen las previsiones de que a lo largo del siglo pudiéramos superar los dos, tres, cuatro grados de aumento de temperatura, sería una auténtica novedad y una barbaridad en el devenir de la evolución geológica y climática que pudiera tener el mundo. Buenos días, mi nombre es José Miguel Rodríguez, soy director de Geosanics y para quien no nos conozca, Geosanics es la primera empresa que surge en España que se ha especializado en lo que llamamos salud geoambiental. La salud geoambiental es un término que nace de la Fundación para la Salud geoambiental, no está en el diccionario, es una palabra que se inventó la Fundación y lo que intenta aglutinar es lo que se conoce como geobiología o el estudio de la influencia de la tierra en el ser humano, de dónde vivimos, dónde desarrollamos la vida y la salud o las ciencias ambientales. Dentro de la salud ambiental se estudian todos los aspectos físicos y químicos que nos afectan referentes a nuestro entorno, pero no se incluye para nada, por ejemplo, cómo afecta el campo magnético terrestre a nuestro organismo, si todas las zonas de la tierra son igualmente saludables. Esas estudios no se han tenido en cuenta. Entonces, por eso la Fundación para la Salud Ambiental inventó ese concepto y Geosanix es la empresa que trabaja en esa línea. Dentro de la salud ambiental lo que más tirón tiene es el tema de la contaminación electromagnética, si bien tampoco es el factor más importante, aunque es un factor importante, pero no el más importante dentro de lo que sería la salud o el estudio completo de un entorno saludable para el ser humano. Pero bueno, hoy venimos a hablar un poco de los factores de electrocontaminación, de la contaminación electromagnética, que es un concepto relativamente moderno, pero que curiosamente se oye mucho hablar, hay muchos movimientos, hablando de todo esto. También hay muchos topicazos y muchas falsas historietas de cosas que a veces nosotros nos sorprendemos. Por ejemplo, hoy mismo hemos dicho que aquí no deberíamos tener los móviles encendidos y daría igual si los tuviéramos o no, porque el nivel de radiación es tan alto que un móvil no se va a notar. Eso es otro tópico. Por ejemplo, en los años 60 podíamos tener un entorno electromagnético de este tipo, más o menos. Las personas vivirían en domicilios con unas instalaciones eléctricas normales donde apenas prácticamente habría interruptores ni habría cables, es decir, era un tipo de construcción mucho más simple, menos electrificada, menos tecnológica, quizá un poco más incómoda, pues a la hora de apagar la luz había que levantarse de la cama, ir y apagar y luego te ibas a la cama. Ahora tienes un interruptor en la misma cama. Bueno, pero era un nivel ya de consumos y de electrificación alto. Empezamos a ver líneas de alta tensión, la distribución eléctrica crecía. Luego hemos ido incorporando elementos eléctricos, electromagnéticos y al final lo que hemos conseguido es un entorno similar a este. Ahora mismo vivimos rodeados en todos sitios y a todos los niveles de electrodomésticos, lo cual ha hecho aumentar la electrificación de las casas a niveles ya prácticamente insostenibles, primero a nivel de salud y luego a nivel de consumo, es decir, los consumos actuales que tenemos no se pueden sostener a lo largo del tiempo, es decir, no hay tanta energía en el planeta para que eso lo podamos sostener. Y luego todo lo que es inalámbrico, todo lo que son radiaciones inalámbricas, están creciendo siempre con el paraguas de que no produce ningún tipo de efecto en la salud y que no pasa nada, con lo cual todos los elementos inalámbricos que salen al mercado, siempre y cuando cumplan unas normas electrotécnicas y de compatibilidad electromagnética con otros elementos fabricados, pueden salir al mercado sin ningún tipo de estudio de salubridad o ningún conocimiento de si eso va a afectar o no. Y bueno, pues aquí mismo tenemos una esfera muy grande, dentro de esa esfera lo que es un radar, hay una antena parabólica que está girando. Como bien decía José Miguel anteriormente, estábamos preocupados por la electrosensibilidad de algunos de los presentes, en el respeto de apagar teléfonos móviles, etc. Como nos estaba diciendo Federico también, es muy importante la formación. Ahora mismo estamos planteándonos preguntas, estamos planteándonos cosas que suenan a chino, que suenan como el documento del IDNIR, que hay que tener ciertos conocimientos para comprenderlos, pero no debería ser así, debería ser mucho más sencillo. Este tipo de formaciones, igual que la educación vial, debería plantearse en las escuelas, deberíamos aprender realmente qué es lo que pasa con un teléfono móvil y cómo utilizarlo, deberíamos saber realmente qué es lo que pasa con un router Wi-Fi, saber qué nivel de riesgo tiene. Hablamos de los accidentes de coche, no hemos dejado de utilizar los coches, pero yo recuerdo que cuando era niño íbamos en un vehículo, a lo mejor en un 600, pues 7 u 8, que íbamos todos a la playa, unos encima de otros, sin cinturón de seguridad y sin todas las señales de prohibición de velocidad, con malas carreteras, etc. El que se haya matado tanta gente por ir así, ha ido propiciando que vayamos mejorando esa educación y que vayamos mejorando los medios que nos van a proteger. No pueden ir más de 5 personas en un vehículo, necesitamos cinturones de seguridad, necesitamos mejores carreteras, necesitamos educación vial en las escuelas para que los niños desde pequeños sepan que conducir en moto hay que hacerlo con casco y respetando las señales de tráfico y no como se hacía anteriormente. Mi médico ayer me decía ante unas pruebas de alergia que me hacía que era una barbaridad el que yo me hubiese estado poniendo una vacuna a mí mismo cuando era adolescente porque aquello podía haberme producido una reacción anafiláctica muy grande y no haber tenido un médico delante que me hubiese podido socorrer. Claro, yo pensaba, digo, claro, es que cuando yo era niño hacíamos muchas barbaridades. Por ejemplo, cuando me hacían una revisión médica en el colegio, yo recuerdo que éramos 40 niños por aula, el médico tenía encima de la mesa un cenicero así de grande, lleno de colillas, estaba fumando, el profesor que nos estaba cuidando a los niños también estaba fumando mientras nos daba el caché de niño, ponte a la fila, ¿no? Y otra cosa que hacía el médico era hacernos una radiografía a pelo, directamente uno tras uno, con una pantalla sin ningún tipo de protección, como mucho con un delantal de plomo, ¿no? Eso hoy en día son auténticas barbaridades, pero el haber cometido esas barbaridades anteriormente, con pleno desconocimiento, nos ha llevado a mejorar, a mejorar nuestra salud, nuestra información, nuestra educación. Con la contaminación electromagnética nos pasa algo parecido. Ahora mismo estamos hablando de cosas que parecen invisibles, intocables, y debería convertirse en un sistema de formación y de enseñanza en la educación primaria. Los niños deberían saber qué es lo que pasa con un teléfono móvil y cómo utilizar este teléfono a la hora de utilizar un WhatsApp, o cómo utilizar adecuadamente el router Wi-Fi de un ordenador, porque nosotros sabemos que el router Wi-Fi del ordenador, si está bien colocado a la distancia adecuada y con la distancia al router adecuada, pues posiblemente los niveles de radiación a los que estén expuestos al niño sean lo suficientemente adecuados, lo suficientemente bajos, ¿no? Como bien dices, mi nombre es Juan, o Juan Luis, Juan para los amigos, gerente de Adobe Decoración. Somos una empresa de bioconstrucción y vamos a empezar contando un par de historias muy sencillitas que probablemente cualquiera de nosotros lo tenga muy cerca. La primera historia ocurre una señora, vamos a poner una señora en este caso, mediana edad, que abre su puerta de casa, es una puerta barnizada además, su último modelo, deja su abrigo, se dirige a su cocina, que le pusieron hace tres, cuatro meses, pero que todavía huele a nuevo y ese dolor todavía le gusta. Perdón. Bueno, se prepara su infusión, se siente en su sofá tranquilamente a ver las últimas noticias del día, que bueno, tal y como está el panorama, la verdad es que no son muy buenas. Pero bueno, decide acostarse porque mañana tiene que madrugar, evidentemente, programa su radiodespertador y hasta mañana. Esta vida la lleva Amalia, por ejemplo, durante toda su vida, su existencia. La segunda historia es mucho más habitual de lo que parece. Cualquiera de nosotros puede estar en una oficina a las ocho menos cuarto de la mañana en el hall de entrada de un edificio supermoderno, cristales, buena ventilación, se supone, etc. Este señor, vamos a poner en este caso un señor, lo que hace todas las santas mañanas es abre su puertecita, sube su ascensor y casualmente siempre la misma llamada, el mismo móvil. Bueno, aterriza en su planta nueva, con su nueva moqueta, porque la anterior tenía unos buenos agujeros y lo que nota es una caridez extraña y una sensación muy rara. Un olor nuevo, haciendo su ordenador y comprueba, como no, que la pantalla de luz, evidentemente, le sigue molestando. Este señor, Tomás, está en este ambiente durante 40 horas semanales, durante toda su vida laboral. Tal y como está el mercado, su vida laboral. ¿Qué tienen en común Amalia y Tomás? Bueno, en principio lo que tienen en común Amalia y Tomás es que están compartiendo materiales que hacen que un edificio pueda estar enfermo. Ya no solamente enferman las personas, enferman también los edificios, que ayudan a que nosotros, como personas habitantes, enfermemos. Hay distintos informes que advierten que los componentes tóxicos que hay en las oficinas locales, viviendas, todos los gases que provocan estos productos, las cargas electrostáticas y la mala ventilación hacen que enfermemos sin darnos cuenta. Realmente, como bien decían antes, Fernando y José Miguel, pues hay una serie de síntomas que aparecen. Dolor de cabeza, mareos, picores, en fin. Asociamos a que, bueno, el jefe es un poco, vamos a dejarlo así, y que abrieta demasiado, pero realmente hay algo más detrás. Hay algo que no vemos que nos está afectando diariamente. Todos los materiales que se usan en construcción, al uso, como lo que estamos alrededor, y la decoración, contienen sustancias tóxicas que, en muchos casos, están emitiéndose durante toda la vida del material. Esas sustancias, etanol, formaldehídos, bencenos, disolventes, están presentes en nuestras mesas, los suelos, estos suelos tan modernos, que son baratitos en el IKEA, los techos desmontables, y son productos que están emanándose constantemente en el ambiente que respiramos. Dado la cantidad de litros que respiramos diariamente de aire, hay que llegar a pensar en qué parte nos afecta el comprar una mesa natural o una mesa de IKEA. No tengo nada en contra de ninguna de las dos cosas, pero es preferible lo natural. Por lo menos sabemos que lo natural no nos va a hacer daño. Bueno, yo estoy al frente de la campaña Hogar Sin Tóxicos de la Fundación VivoSano. Desde hace mucho tiempo estoy muy comprometido en todos los temas que relacionan la salud con el medio ambiente. Y precisamente el tema de los tóxicos es un aspecto muy importante. Lejos de ser algo anecdótico o con una importancia más o menos relativa, la verdad es que podemos estar, y esto es lo que piensan muchos científicos a nivel mundial, probablemente ante uno de los mayores problemas sanitarios que arrostra, que afronta la humanidad. Junto con otros muchos, porque muchas enfermedades, por ejemplo el cáncer, son multifactoriales. Y a lo mejor no se pueden atribuir a un único factor, sino a una conjunción de factores. Pero sin duda, dentro de esos factores, este del que estamos hablando, las sustancias químicas tóxicas, pues parecen tener un papel muy importante. Hay un ejemplo que a mí me gusta citar muchas veces, que es el ejemplo de Semelweiss. Semelweiss era un doctor que a mediados del siglo XIX estaba en un hospital de Viena y veía que en los hospitales había una altísima mortalidad de mujeres que daban a luz. morían muchísimas por las llamadas fiebres puerperales. Y él se planteaba por qué, porque morían muchas menos mujeres cuando daban a luz en sus casas que cuando daban a luz en los hospitales. Y pensó que tenía algo que ver con el hecho de que los doctores entonces no se lavaban las manos. Paster todavía no había descubierto el papel de los microorganismos en enfermedades y sencillamente no se sabía nada ni de los microbios ni de nada parecido. Entonces los médicos que a lo mejor acababan de diseccionar un cadáver que a lo mejor estaba medio putrefacto, con esas mismas manos iban a atender a las mujeres parturientas. Entonces, ¿qué hizo Semelweiss? Pues sospechando que había algo, algo invisible, algo que no se veía, algo que nadie podía sospechar, que pudiera tener que ver con aquello, hizo que en su hospital los médicos se lavaran las manos. La mortalidad de las mujeres en su hospital bajó, creo que un 90%. Pese a ello, las grandes eminencias médicas de la época le ridiculizaron, se rieron de él y Semelweiss murió loco. Porque, ¿qué era eso de que había una cosa invisible que podía causar muerte a las personas? Como no se habían descubierto los microbios, ¿qué nos enseña esta lección? Pues que la humanidad puede vivir durante milenios, rodeada de agentes que le causan enfermedades, sin ser consciente de ello. Tardamos milenios en darnos cuenta de que existían los microbios, que eran invisibles, que estaban por doquier y que causaban enfermedades. Espero que no tardemos milenios en darnos cuenta de que hay otros agentes patógenos invisibles y que también están por doquier y que también pueden estar causando muchas enfermedades, muchos problemas de salud. Esos agentes patógenos son las sustancias químicas tóxicas, junto con otros de los que ya se ha hablado, como pueden ser, por ejemplo, las radiaciones, las radiaciones ionizantes o las no ionizantes, de las que más se ha hablado ahora aquí. Cosas que no se ven, pero que pueden tener efectos sobre nuestra salud. Espero que os habéis dado cuenta, me imagino, porque estáis aquí, de la importancia que tiene para el futuro. He visto que antes había niños por aquí, ahora yo creo que se han ido. Ah, queda uno. Hola. No, es verdad, porque dos, dos niños, ahí hay otro. Lo digo porque lo que yo voy a hablar va dirigido a ellos. Porque cuando hablamos de derechos y hablamos de derechos fundamentales y hablamos de un derecho como el derecho fundamental a la información en salud medioambiental, es un derecho que le llamamos de tercera generación. Es un derecho que afecta, sobre todo, a las generaciones futuras. Es un derecho del que tenemos que luchar para sentirnos responsables, para corresponsabilizar a toda esa gente de la sociedad para que el futuro sea mejor. Por favor, si os dais, si hacemos una revisión de los derechos, los derechos fundamentales o derechos humanos nacen en el siglo XVIII, con la famosa carta de Locke, antes ni existía este concepto, y eran derechos humanos, que era, bueno, pues el derecho a la vida, etc., la igualdad. Posteriormente, y con el desarrollo industrial, empezaron a aparecer los derechos sociales, que un poco apoyaban a ese desarrollo industrial, en el que ya vemos la dinámica de error que nos ha llevado hasta ahora. Y esa dinámica de error es que ese desarrollo industrial ha sido, vamos a decirlo, ha sido el primer foco en el que había que atender la sociedad. Es decir, estaba ligado al desarrollo económico industrial, era lo más importante. Los derechos luego venían, después. Por ejemplo, los derechos de los consumidores y usuarios. Os explicaré, porque creo que en una charla de derechos es importante decir que con las leyes de consumidores y usuarios nos han metido un tremendo gol las industrias. Os lo digo porque lo que hacen es, cuando hay daños, es más fácil reconocer el daño, pero tienen sus aseguradoras y no entramos a valorar la culpa, que es lo que realmente hace avanzar una sociedad. ¡Suscríbete al canal!